Me habló la Carmen y la María para decirme que hay fiestón A ver bujanas, mucha cerveza, grupo norteño y un bandón Pero les dije que ya no tengo a quien dejarle la bendición Porque mi madre está enojada, la última vez me la sentenció Me habló la Perla y la Lupita para invitarme a una promoción Me dice vamos para el Mavir y después nos vamos al malecón Pero les dije que ya no tengo a quien dejarle la bendición Porque mi madre está enojada, la última vez me la sentenció Los Reinaldos De la Sierra Me habló un amigo para comer, es muy verbero y me convenció Dice vamos a Camagüiro, a Guatabampito, dar el vueltión Le dije mami hágame el paro de cuidarme a la bendición Y le prometo que esta vez ahora si le llego tempranón Me si no, que si no Me habló mi comadre, ella bien peda para invitarme al antro hoy Le van las plebes de la maquila, todas en bola que falto yo Pero le dije que ya no tengo a quien dejarle la bendición Porque mi madre está enojada, la última vez me la sentenció Y así nos vamos oiga, los Reinaldos, los Reinaldos De la Sierra Reinaldos, los Reinaldos, los Reinaldos, los Reinaldos